Música, o sea... Sí, sí, o sea, yo cada vez siento más que la única que está quedando en todos, en todo, en la música y en el mundo es curtir algo que te sea propio, que te sea real y que seas vos el que lo hace, pero por pasión, ¿viste? Porque si no, hay una ola de que cualquier cosa, no sé, ¿viste? Sí. Es extraño y estando, por ejemplo, esto lo sentí mucho en Berlín. Ahora, ¿no? Sí, que allá pasa algo cultural que es muy interesante. Me interesa hoy ahora a Berlín. Qué bueno, bueno. Entró un mes. Te va a flashear porque sucede esto, tienen tanta historia y están cagados a palos, de todas las que hicieron también, ¿no? Sí, odio. A ver, cagados a palos, no porque los cagaron a palos, todo lo contrario, ¿no? Sí, fue un boomerang, un boomerang de caquita que volvió. O sea, claro, pero en Berlín sucede que resignificaron esa historia y hay un nivel cultural de aceptación y de libertad que vos no lo tenés que explicar a nadie. ¿Qué te gusta? ¿Qué hacés? ¿Qué sos? Nada. Vos simplemente lo hacés. Y no existen los barrios hipster o el barrio gay o el barrio... Sí. A nadie le importa. O sea, ¿qué importa? Puedes hacer lo que quieras, de la manera que quieras, y conviven los dealers con los estudiantes, con los... ¿Entendés cómo con los lincheras, con los cheques? No es clasificado, digamos. No. ¿Sabés la cantidad de amigos que me hice que vivían en la calle, los chabones? Por ejemplo, una vez me hice muy amigo de un chabón que vivía en una plaza, en el Gorlitzer Park, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, el chabón era ruso. Mirá. Y tenía una historia, ¿viste? Pero...